Música Aquí subiendo el puente que me lleva a la cima Va serpenteando la loma de la montaña Raúl el valiente se vino a quedar El mayor sintiente, fuente de ejemplaridad Le vino a decir a todos mirar No hagáis lo que yo hago Pero reíros de la vida Porque la vida está mía Para este juego hay que tener un poquito De sentido del humor Humor propio Hay que tomarse las cosas a cachondeo Mira, soy el más feo Me he venido a quedar en esta realidad Te ha tocado un dios feo, te jodes A ver, pensad en otra cosa como Herodes Ahora me vienes a contar Que tú quieres ser yo Mira tío, no mames Esta vida mía no se puede volver a vivir Pasé por tantos recovecos Inconexos Tantos huecos Que el cansancio me decía Raúl para Raúl para un poco Raúl te está constando el sustento Cuidado con el viento Tanto pude hacer de cierto Por favor Por favor Un poquito de por favor Vengan ustedes Por pasión Y con pasión Tres de algarabía Conza de ganja Para toda la semana Quiero flotar en este flow monumental Que me lo viene todo a regalar Y a partir de este beat Y a partir de este beat Te digo niña diosa Pide ayuda Si no puedes Siempre hay alguien dispuesto A darte la ayuda adecuada Una ayuda para el que la necesita Pero también para el que la quiere Hay mucha gente Que necesita ayuda Pero hay otros Que no las quieren Y con ranas chicharradas Que meten en la olla Con el agua templada La rana se va acomodando A la temperatura Hasta que se queda dura Y sea chicharrada La rana no salta Y los dolorcillos de la droga Son un poco parecidos Los dolorcillos de la rena Así chicharrada Uno se va metiendo ahí Y ya no sabe cómo salir Ajá Ahora viene otra cuesta Ahora viene otra cuesta Ahora viene otra cuesta La cuesta que cuesta La cuesta que más cuesta Camino de la senda hacia la iluminación Me di cuenta de que me falta El último hogar, la Ardenal Extinencia Absoluta Esa es mi disputa Que no lo consigo, voy tapando Como el topo que hace una madriguera Si en la edición le tapas la salida Y el topo hace otra madriguera Y sale otra edición Adiciones cruzadas Piensa haber ido de esas cruces dadas Uno va saltando de un psicoactivo a otro Cambia de manía, la quiere tú a mía Y le dice al mundo Ponte a pasear, ponte a recitar Que el viento sopla Pero tu voz se oye serena en tu caminar Venga, ve y diles a todos que ya has empezado a cambiar Dislocación mental Lugar en el cual converge la paranoia Y la realidad Bendito mundo que nos viene a concernir A este momento a todos Momento crucial En el que todo puede cambiar Red de sincronía universal Que todo lo atrapa Un lugar en el cual Nada es casual, todo es causal Todo forma causa y envergadura Mira niña, todavía me la pones dura Cuidado con lo que dice Raúl El talante está distante Le he venido a decir al mundo Que me vengo a quedar Una eternidad Que le den por culo a los illuminatis oscuratis Me voy a cagar en todas vuestras muelas Para que cada vez que metéis algo en la boca Os huela más que os huela Os huela mal Mal os huela Para eso dije mis dictados Para eso hice mi plan de enmiendas Para que nadie se saliese Con la suya Y ahora la mía es tuya Maldita maldición Yo sé muy bien lo que hacer con el dinero Y no es siempre el colocón Sé comprar cositas chulas Sé armar un armario solo Sé compro en polo Sé dibujar aristas que interpretan los aristas Sé hacer realidad virtual Sé tirarme un pedo como ningún otro Un pedo sí, un pedo no hay más Le vine de fila a la montaña A la montaña no me extrañas Algo ha cambiado en mí Ya no doyé de siempre Soy un ser diferente Salgo a la calle a recitar Y la gente me dice Gracias Raúl Eso sí está bien, no está mal Por eso le dije al mundo perverso Que me la ibais a dar con queso Que me habíais vuelto a engañar Trepidante descenso De la realidad dual Al momento en el cual la cámara se corta Y tengo que parar Bendita red de algarabía y sincronía En la que todo puede pasar Unamoslo con el libre albedrío No venimos a quedar Somos los insolentes de la resistencia El Che Guevara nunca murió Esta es nuestra revolución Tenemos palabras cantinelas Sabemos hacer dibujitos Y colgarles cositas buenas Sabemos pintar un mundo decorado sin soldados Sabemos hacer parques y avenidas También hay arquitectos entre los nuestros Malditos seáis, estáis perdidos Tenéis una mente antigua Vais a cagar Vuestra vejez va a ser de no parar Vais a tener que echar cuenta Por todo lo de esta fiesta Ya la queda dicho en mi nombre Raúl Fonseca me llamo No tengo otro nombre Soy nombre único Raúl que tiene un baúl De donde saca palabras Abra Bueno chicos, abra cadabra Falta de cabra Hasta luego, gracias